Hexatlón México, ellos son los probables participantes de la nueva temporada. De los cuatro famosos que mencionó algunos de ellos irán a la versión de Hexatlón Estados Unidos y otros más la de México. Fue el pasado mes de mayo cuando terminó la edición, al estar, del día le pichó Hexatlón México y ahora, la producción ya se prepara para la nueva temporada, incluso se ha revelado la presunta fecha de estreno y hasta algunos de los próximos participantes. Y es que fue el pasado 26 de agosto, a través de las leads sociales oficiales de TV Azteca, se reveló que ya se están preparando los motores para arrancar la nueva temporada, ante esto, seguidores del reality show deportivo piden que no sean los mismos atletas de ediciones anteriores ni tampoco amigos, conocidos o familiares de estos mismos. ¿Quiénes serán los nuevos participantes de Hexatlón México? De acuerdo a la experta en reality shows conocida como La Comadrita, a quien en redes sociales podemos encontrarla como arroba la comadrita o dos reveló cuatro de los posibles nuevos participantes de Hexatlón México. La fuente antecitada reveló que de los cuatro famosos que mencionó algunos de ellos irán a la versión de Estados Unidos y otros más la de México. El primero en la lista fue Clovis Ninao quien es conocido por su participación en algunos reality shows como Resistiré, Jugando con Fuego de Netflix, Por Amor o por Dinero de Telemundo, entre muchos otros más. El segundo de la lista fue Yuti Carrera quien al igual que Clovis también ha participado en varios reality shows y también es conocido por su relación sentimental con Brenda Zambrano. Hasta el momento la única mujer entre los confirmados es Lillian Durana quien conocemos por su participación en Jugando con Fuego, un reality que podemos disfrutar en Netflix. Además es licenciada en relaciones internacionales y practica algunos deportes como Esgrima, además es profesora de boxeo y entrenamiento funcional. De esta lista es el último, sin embargo, muchos seguidores de La Comadrita ya habían mencionado que Aldo de Nigris podría ser parte de Hexatlón, luego que días antes la experta en espectáculos dio algunas pistas. Aldo es conocido además de por ser sobrino de Poncho de Nigris, también por su participación en Guerreros 2020 y gran interacción en redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!